Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Bueno, estamos con la tecnología a pleno. Y antes de pasar a la segunda parte del principio y fundamento, el de la fichita, pensaba, ¿no?, cuánto bien nos hace seguir meditando, seguir pensando, seguir saboreando el amor de Dios. Yo en estos días estoy leyendo bastante, tratando de profundizar y formarme en todo lo que tiene que ver con la educación de los adolescentes, de los niños, en todo lo que es el ámbito de la educación para el amor. Y todo el material que uno lee, lo que uno va profundizando, es tan evidente que, en el fondo, en tantas conductas riesgosas, en tantas conductas de pecado, hay en la base una gran falta de autoestima, si queremos decirlo con lenguaje de la psicología, con ese, quizás, no sabernos amados, no sentirnos amados, no haber experimentado el amor. Y pensaba también, ¿no?, porque cuando miramos nuestra generación, tanto los que somos adultos como tantos jóvenes, cuántos adultos, cuántos jóvenes, que tal vez han tenido tantas carencias en el amor, faltas de amor en su familia, faltas de amor en su entorno, relaciones que los han lastimado. Y a veces uno piensa, bueno, ¿cómo curar esto? ¿Cómo hacer para recomponer el corazón, la vida, de tantas personas que están tan heridas y con tantas carencias en el amor? Y bueno, nosotros creemos que nuestro Dios hace nuevas todas las cosas, ¿no? Y esta experiencia fuerte, fuerte del amor de Dios es capaz de sanar también y de recomponer todas esas zonas de nuestra vida, de nuestra efectividad, de nuestro proyecto, de nuestra persona que están como lastimadas. Por eso es tan, tan importante. Y lo segundo, que tal vez no lo explicité en la primera charla, aceptar que somos criaturas de Dios es el camino más corto para también lograr este gran paso de la sabiduría que es la aceptación de mí mismo. No la aceptación de mí mismo como un hecho de decir, bueno, yo ya soy así, listo, no me pidan que cambie, no me pidan que mejore, no, no, no. La aceptación de mí mismo como punto de partida para buscar la santidad. ¿Y por qué es importante esto de la aceptación de mí mismo? Porque a veces nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos. También leía en estos días, ¿no?, que es algo propio del adolescente y me acordaba de algunos hechos de mi adolescencia justamente, esto de no estar conforme con el propio cuerpo, por ejemplo, ¿no? Que cuando uno es adolescente, no sé si más las mujeres o los varones, o los dos un poco y un poco, se pasan horas en el espejo, ¿no? Y se miran y se prueban una ropa y se prueban otra ropa y se peinan de una manera y se peinan de otra y es como que nunca uno queda contento cuando es adolescente. Pero en realidad esto no le pasa solo a los adolescentes, nos puede pasar también a los adultos de no aceptar nuestra realidad, no aceptar lo que somos, no aceptar cómo somos, aceptar mi cuerpo, aceptar mi historia, aceptar mi familia, aceptar el lugar y la realidad socioeconómica o como queramos llamarla, en la cual me tocó nacer. Entonces, esta certeza de la fe nos provoca un cambio, nos puede ayudar a dar ese paso pleno, decir, Señor, gracias por la vida, por la vida tal cual la recibí, gracias por este cuerpo que tengo, ¿sí? Tengo un problema de salud que lo traigo desde mi infancia. Bueno, gracias, acepto, acepto, porque sé que también eso forma parte de tu proyecto. Acepto si soy alto, si soy petiso, si soy gordo, si soy flaco, si tengo unos ojos de un color, de otro, de mi pelo. Esto parece que son cosas no tan importantes, sin embargo, cuánta energía, cuánta fuerza, cuánta capacidad de amar se nos va en esta no aceptación de nuestra propia realidad. Y por eso me gustaba mucho retomar esta frase del Salmo, Salmo 139, Tú creaste mis entrañas, me plasmaste en el seno de mi madre. No sé si han visto gráficos, fotos, bueno, en internet, están gráficos de cómo es el ADN, ¿no? Que es como son dos hélices, si dicen algunos, como que están enredaditos así. No sé por qué a mí me hace pensar eso del ADN cuando mi abuela, yo le veía a mi abuela, a mi mamá no tanto, pero mi abuela sí que tejía, ¿no? Mi abuela tejiendo. Y es como que en ese momento donde se fusionan la información genética del lóbulo, el espermatozoide, qué hermoso es imaginar que Dios estaba ahí en ese momento y Él hizo que se unieran y Él tejió mi ADN. O sea, lo que yo soy no es casual, Dios lo quiso así. Entonces, termina diciendo en el Salmo, me encanta, porque dice, te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Qué maravillosas son tus obras. Y cuando decimos qué maravillosas son tus obras, lo estamos refiriendo a nosotros mismos, ¿no? Puede sonar un poco agrandado, pero en el fondo es una consecuencia directa de lo que decíamos recién. Si tenemos que alabar a Dios por todas sus obras, y yo soy una obra de Dios, ¿cómo no alabarlo por lo que soy? Y darme cuenta de que soy una maravilla. ¿Por qué? Porque también ahí cuando nos empezamos a meter y a conocer más, cuando uno, por ejemplo, empieza a estudiar, no sé, el ojo, o el sistema nervioso, o el sistema digestivo, o cualquier parte del cuerpo, cualquier sistema del cuerpo, uno dice, qué maravilla, qué maravilla. Y esa maravilla somos cada uno de nosotros. Entonces, esto, por supuesto, alguno lo podría conducir a la soberbia, pero en realidad, lo que pretende San Ignacio, lo que pretendo yo también, es que desde esta certeza no vayamos a la soberbia, sino todo lo contrario, a la humildad. Porque justamente el darnos cuenta de que todo lo que yo soy es un don, es un regalo de Dios, me vuelve más humilde. Y me vuelve, sobre todo, más agradecido. La palabra clave, o una de las palabras claves de San Ignacio, es gratitud. ¿Cómo no vas a dar gracias a Dios por esa maravilla que sos? Antes de cerrar este punto, se me venía muy a la mente, hay una película, no sé si alguno la vio, es un corto de 20 minutos, que se llama El circo de la mariposa. Que hay un hombre que no tiene brazos, no tiene piernas. Y entonces, él trabajaba en un circo, en el cual, en ese circo, el dueño, había como una parte del espectáculo donde estaban todos los fenómenos. Estaba la mujer barbuda, estaban doce amesas, la mujer más gorda del mundo, el hombre que tenía todo el cuerpo tatuado. Y en ese circo, este hombre que no tenía brazos ni piernas, era una de las atracciones máximas, ¿no? Una cosa tan rara así. Entonces, bueno, la persona cuando se abría el telón, se reían de él, se burlaban, a un anito le tiraban tomates, hasta que llega el dueño del otro circo. No le voy a contar entero la trama, para que se queden con ganas de verlo. Si lo buscan en internet, el circo de la mariposa. Y este hombre, que se llamaba Méndez, era dueño de otro circo, justamente el circo de la mariposa, se llama el circo en el cual era dueño. No le permite anonito tirarle el tomate a ese personaje, sin brazos ni piernas, y se acerca, se saca el sombrero, lo mira a los ojos y le dice, Eres maravilloso. Bueno, y él en ese primer momento se ofende y lo escupe en la cara, porque piensa que se está burlando, ¿no? Pero sin embargo, esa primera palabra, Eres maravilloso, provocó en él toda una revolución, un cambio interior. Porque hasta ese momento, nadie le había dicho que era valioso. Nadie le había dicho que era maravilloso. Todos se burlaban, se reían de él. Y bueno, yo, para mí es clarísimo, ¿no? Porque el que escribe este corto, Circo de la mariposa, Eduardo Verástegui, es una persona conversa, es una persona de fe. Y yo estoy seguro que él, al hacer este corto, también lo que está pretendiendo mostrar es lo que hace Dios con nosotros. El diablo, ¿qué es lo que hace? Destaca lo negativo de nosotros. Nos hace sentir basura, nos hace sentir que no valemos nada. Dios, cuando tenemos la experiencia del encuentro profundo con él, nos da esa certeza. Somos valiosos, somos maravillosos, somos importantes para Dios. No somos uno más, no somos un número para Dios. Somos sus hijos amados. Como decía el Salmo, me rodea por detrás y por delante, y tienes puesta tu mano sobre mí. Entonces, esta experiencia del amor de Dios que nos cuida, que nos protege, que nos rodea, que me está creando en este momento, también es capaz en mí, en mi historia personal, de revertir palabras, gestos, actitudes, que tal vez yo he sufrido durante mi vida. Porque tal vez a nosotros nos tocó, a algunos de nosotros, que en nuestra familia sentíamos que éramos el último orejón del tarro. No sé si usan ese refrán acá, esa expresión, acá en Santa Elena. Tal vez incluso, en nuestra familia, éramos varios hermanos, y nos pasó a algunos de nosotros que nos sentíamos como que a nosotros nadie nos daba bolilla. Como que los preferidos de nuestro papá, de nuestra mamá, era fulano, el otro, nuestro abuelo, el preferido era este, el otro nieto, y nosotros quedábamos siempre ahí como a la sombra. Entonces, toda esa experiencia que las podemos haber vivido, Dios es capaz de sanarlas, absolutamente. Y los ejercicios espirituales para tantas personas han sido la oportunidad de reencontrarse con su propio valor, con su propia identidad. Pero no como en un esfuerzo psicológico solamente, sino desde la certeza del amor de Dios. Y después vamos a verlo también en la certeza del amor de Cristo, que al amor creador le suma su amor redentor, su entrega en la cruz, su entrega en la Eucaristía por nosotros. Entonces, terminaba el Salmo 139 con esta hermosa estrofa, ¿no? Sondeame, Dios mío, y penetra mi interior. Examíname y conoce lo que pienso. Observa si estoy en un camino falso y llévame por el camino eterno. Observame si estoy en un camino falso y llévame por un camino eterno. ¿No? Vamos ahora, entonces, yo voy a ofrecerle algunos puntitos para meditar, para reflexionar, para considerar, sería la palabra que usa Ignacio, el principio y fundamento, las últimas dos afirmaciones importantes. Entonces dijimos ya, ¿cuál era el origen del hombre? El fin del hombre es creado y el fin del hombre para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor y mediante esto, salvar su alma. ¿Y para qué creó Dios las demás criaturas? Para que al hombre lo ayuden a alcanzar ese fin. Entonces, el tercer punto es sobre el correcto uso de las criaturas. Si Dios creó todo para que me ayude a alcanzar el fin, dice Ignacio, se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impiden. Algunos sintetizan esto hablando de la ley del tanto cuanto. ¿Sí? El tanto cuanto. Si en algunos es la sabiduría práctica de San Ignacio. Cuando yo tengo que tomar una decisión, cuando yo tengo que decidir sobre los medios, el tanto cuanto. El fin es clarísimo cuál es. ¿Cómo uso las criaturas? ¿Cómo me relaciono con ellas? Acuérdense que cuando hablamos de criaturas nos estamos refiriendo a todo lo que no es Dios y que no soy yo mismo. Pero cuando hablo de mí mismo también podría considerar criaturas aspectos de mi personalidad que a veces pueden o de mis decisiones que pueden alejarme de Dios. Quizá nos choca un poco esto que dice Ignacio de usar. ¿Sí? Porque dentro de las criaturas están las personas. Entonces, ¿cómo es que San Ignacio habla de usar las personas? Bueno, no nos tenemos que confundir. No es que San Ignacio nos invita a usar las personas. Pero sí al modo en el cual nosotros nos relacionamos con las criaturas. criaturas, criaturas entonces todo lo que no es Dios y no soy yo. Criatura es la comida, criatura es el descanso, criatura es el deporte, criatura es el trabajo, criatura es incluso el amor de la familia porque no es Dios. Entonces, tanto he de usar de ellas cuanto me conduzcan a mi fin y tanto me debo privar de ellas cuanto me lo impida. San Alberto Hurtado, santo chileno que fue, que es jesuita, fue jesuita, él ponía dos comparaciones. Una decía las criaturas son como trenes. Uno debe tomar el tren cuando va a la estación que te conduzca al lugar donde vos querés ir. Sería muy tonto dice San Alberto Hurtado, por ejemplo, vamos a imaginarnos que estamos en retiro, si se fueron alguna vez a Buenos Aires en colectivo, que hay como 100 lugares, y vos elegís el colectivo porque te gusta el color o porque este colectivo es Coche Cama, pero ese Coche Cama te va para Chile y vos tenés que venir para Santa Elena y vos de que venía a Santa Elena no era Coche Cama, pero si vos querés llegar a Santa Elena tenés que elegir ese, tenés que optar, tenés que tomar las decisiones que te permitan llegar al fin. Y la otra comparación son metáforas que a veces nos pueden ayudar de Cia San Alberto Hurtado, la escribía en el año 1940 de estos ejercicios espirituales, las, ya van a ver porque la miró a ella, las criaturas son como los productos de una farmacia, pueden dar salud o matar, depende cómo se usen, ¿sí? Sobre todo antes que en la farmacia vendían distintas cosas, distintos frasquitos y bueno, la persona que sabía utilizarlo, que lo sabía recetar, podía dar la salud o podía hacerla perder. Y lo mismo pasa con las criaturas. Entonces hoy dijimos el trabajo, es algo bueno el trabajo, sí, pero hay personas que por usar desordenadamente el trabajo, relacionarse desordenadamente con el trabajo, han perdido su salud, han perdido su familia, no han visto crecer a sus hijos, han engendrado resentimiento en sus pequeños que después crecieron sin tener un padre o una madre. Entonces, algo bueno en sí mismo se puede transformar en malo si nosotros nos relacionamos de una forma inadecuada. Entonces, las criaturas en sí mismas no son ni buenas ni malas cuando hablamos de las personas, ¿no? El tema es si me ayudan o no a llegar al cielo. ¿Y cómo me relaciono yo con esas criaturas? ¿Con esas personas o con las cosas mismas? Pensemos también en la comida. ¿Hay que comer? Claro que sí. Pero si yo sé que hay un afecto por la comida que me desordena, que me aparta de mis fil, que me hace perder la templanza, la sobriedad, que daña mi salud, que genera conflictos, evidentemente yo me estoy relacionando mal con esa criatura buena que es la comida, el descanso, el deporte. Y acá también incluso, esto les puede llamar la atención, podrían tener, ser cosas que tienen que ver con Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un apostolado es una criatura, ¿no? Una acción apostólica. Es una criatura, no es Dios. Entonces, podría suceder, a algunas personas les ha sucedido, que emprendieron un apostolado, una tarea, un servicio apostólico, pero ese servicio apostólico los absorbió de tal manera, o les exigió tanto y de una forma desordenada, que los terminó alejando de Dios. Lo que en los sacerdotes a veces se ha llamado el activismo, ¿no? Un culto por la actividad que termina vaciando de amor a Dios el corazón del sacerdote y del consagrado. Bueno, a un laico también le podría pasar, no sé si es el caso de algunos de ustedes, pero podría suceder que a uno le gusta tanto un apostolado que le dedica tantas horas a ese apostolado, y hay algunas historias familiares que son así, que termina descuidando el matrimonio, termina descuidando la familia, y finalmente lo que parecía bueno, por un desorden en el afecto, se transformó en algo que alejó de Dios. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Entonces, todos nosotros debemos mirarlo de acuerdo al fin, de acuerdo a la eternidad, había un filósofo del Renacimiento, un poquito después, que decía, en otro ámbito, pero sirve la frase, todos debemos mirarlo subspecie eternitatis, bajo especie de eternidad, ¿sí? ¿Esto me lleva al cielo o no me lleva al cielo? ¿Esto me aleja de Dios o me acerca a Dios? Y esto, por supuesto, queda para mucho, para reflexionarlo, para pensarlo, pero lo importante en esto es también que seamos honestos con Dios, que seamos honestos con nosotros mismos y con Dios. Y no se trata de caer acá como en una especie de individualismo, porque a veces nosotros decimos, che, pero eso no es muy egoísta. Bueno, es que cuando nosotros amamos desordenadamente a una criatura, vamos a suponer que es una persona, la amamos desordenadamente, no solo nos perjudicamos a nosotros mismos, sino que también en el fondo estamos perjudicando a la otra persona, porque la otra persona está ocupando un lugar que no es su lugar verdadero en el orden de la creación, porque también esa otra persona en el plan de Dios tenía un fin que era ayudarnos, ayudarnos recíprocamente a llegar a la eternidad. ¿Sí? Entonces, acá es donde se empieza a entender un poquito más lo que San Ignacio habla de los afectos desordenados. ¿Se acuerdan que lo vimos hoy cuando vimos el texto? de principio y fundamento. ¿Cómo se hace esto? Siempre en oración, siempre este discernimiento del cual vamos a hablar más adelante, se hace delante de Dios, bajo la acción del Espíritu Santo, se hace en el Santísimo, ¿no? Porque si no, uno puede también cometer errores con una buena intención, decir, esto me aleja de Dios, mis hijos me están alejando de Dios, entonces voy a abandonar a mis hijos, no, no, para, 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 a tu hijo, no lo podés abandonar, porque es obvio, que es tu misión, es tu tarea, también conducirlos al cielo. En todo caso, el modo en que quizás te estás relacionando con tus hijos, no te está ayudando, no estás encontrándole la vuelta, para que en lugar de ellos alejarte de Dios, vos los puedas acercar a ellos, de Dios. hay algunas relaciones, hay algunos vínculos que no son opinables o que no son prescindibles y otros que sí. ¿Cómo se disierna en torno a una amistad? Que ahí es donde se puede decir, a ver, este amigo, esta amiga, esta relación que yo tengo, ¿me acerca a Dios o me aleja de Dios? Entonces yo puedo decir, no, definitivamente esta amistad me aleja de Dios. Yo puedo tomar el camino y decir, bueno, yo voy a fortalecerme más en Jesús, en la oración, en la fe, en la formación, para relacionarme con ella, no romper la amistad, pero que no sea ella que me aleje a mí de Dios, sino que yo la pueda acercar a Él. Pero puede haber alguna circunstancia donde yo me dé cuenta de que la situación me supera y donde sí sea necesario tomar una distancia. ¿Se entiende? Entonces, esto supone un discernimiento, pero no se olviden del fin, no se olviden que la meta es la eternidad, no se olviden que la meta es el cielo, no se olviden que estamos en retiro y queremos llegar a Santa Elena y que entonces yo tengo que saber si este modo de vincularme con esta criatura me lleva a Santa Elena o me aleja de Santa Elena y si me aleja de mi fin, tengo que ser muy claro en la búsqueda de quitar ese afecto desordenado. Dos textos bíblicos ahí, uno que es más conocido, tal vez para nosotros, Mateo 18, 8-9, si tu mano es ocasión de pecado, córtala. Jesús no anda con vueltas, ¿no? Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo. Si tu pie es ocasión de pecado, córtalo. Estamos ahí, ¿no es cierto? en la ficha número 3, principio y fundamento 2, en el punto C, estamos en las citas bíblicas. si tu mano es ocasión de pecado, córtala, más te vale entrar manco en la vida que entrar con tus dos manos en la jena del fuego. Fuerte, ¿no? Sí, para pensarlo. Y el otro texto tiene tal vez más profundidad todavía. La Biblia del Pueblo de Dios, el libro del Pueblo de Dios lo titula Las exigencias de la vocación apostólica. Está este hombre que le dice a Jesús Señor, te seguiré, pero deja que antes vaya a enterrar a mi padre. ¿Y qué le dice Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú, sígueme. Muy fuerte. Ese texto completo también es un texto lindo para ver hasta qué punto quizás afectos buenos a veces nos pueden estar apartando de Dios. Y bueno, terminamos esta plática analizando la parte final del principio y fundamento. Este también es uno de los clásicos temas ignacianos, la indiferencia ignaciana. San Ignacio nos invita a la indiferencia, pero ojo, tenemos que entender bien qué es la indiferencia. Entonces dice, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad y no le está prohibido. Indiferentes a todas las cosas creadas. O sea, que a Dios no podemos ser indiferentes. Entonces ya está claro que no hay la indiferencia como del tipo que, no, a mí no me importa nada, yo hago lo que yo quiero, yo me autodetermino. indiferencia a todas las cosas creadas en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad. Entonces, por ejemplo, amar a tus hijos no entra dentro de la indiferencia. ¿Por qué? Porque no cae bajo la libre determinación de la libertad. A tus hijos tenés que amarlos. En todo caso, lo que tenés que examinar es tu modo de amarlos, pero que tenés que amarlos es obvio. ¿Sí? Que tenés que perdonar. Y bueno, perdonar no entra dentro de la libre determinación de nuestra libertad. Acá nos está invitando Ignacio a pensar en todas las cosas que sí entran dentro de la determinación libre de la libertad. Ya vamos a poner algunos ejemplos. Y no le está prohibido. O sea que nosotros el pecado tenemos que tener horror al pecado. Horror al pecado. Y hay algunas cosas buenas, algunos imperativos éticos, algunos deberes que tampoco entran dentro de lo opinable o de la libertad. Sino que ya los tenemos. Y así tenemos que vivirlos. Ah, yo voy a ver si tengo que ser indiferente o no de atender o de vivir el amor hacia mis padres ancianos. Lo voy a pensar. No, no. Eso no se piensa. Si tenés tu papá o tu mamá anciano es clarísimo que Dios quiere que estés cerca de ellos, que te ocupes de ellos en la medida que sea posible del modo adecuado, pero eso no entra dentro de la libre determinación de la libertad. Entonces, esta es la parte más fuerte y quizás una de las más clásicas de manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta y así en todo lo demás solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para que somos creados. entonces es una invitación a recuperar a redescubrir la auténtica libertad interior. Dice San Ignacio no deseando no queramos más salud que enfermedad riqueza que pobreza honor que deshonor nosotros podríamos decir en nuestro lenguaje más cotidiano prestigio o fama que desprestigio o difamación. Vida larga que corta sino que nuestro querer y acá viene el punto fuerte se identifique con el querer de Dios. Yo quiero lo que tú quieres eso es indiferencia. ¿Por qué? Porque mi fin es salvar el alma y Dios puede prever que para la salvación de mi alma sea mejor la pobreza que la riqueza. No la pobreza como fruto por ejemplo de la holgazanería o de la desidia sino que a veces fracasamos económicamente empezamos un negocio con todo bien y nos fue mal y estamos en la lona y Dios puede haber permitido eso ¿para qué? Para la salvación de mi alma. O como decíamos hoy de una enfermedad es un deber cuidar nuestra salud claro que sí pero Dios perdón nuestra salud no es Dios es muy fuerte cuando un cristiano dice basta tener salud todo lo demás no importa ¿cómo que no importa? O sea ¿cuál es tu Dios? La salud ¿eh? Ojo quinto mandamiento cuidar la vida del otro y la mía hay que cuidar la salud pero la salud no puede transformarse en mi Dios ¿no? y entonces Dios puede tener preparado para mí en su providencia una enfermedad que me conduzca a mi fin cerca de él yo conozco tantas historias de personas que han llegado a la iglesia en una misa de sanación y hoy son grandes apóstoles y dicen ¿cómo lo trajo Dios a ese? lo trajo por una enfermedad los que ya estamos quizá un poco más cerca de Dios a veces no nos resulta tan fácil aceptar esto incluso a veces nos revelamos decimos ¿por qué si yo estoy cerca de Dios vivo enfermo? ¿qué pasa? Dios no me quiere ¿por qué me castiga de esa forma? no es un castigo la enfermedad es consecuencia del pecado original tenemos que aceptarla pero tenemos que saber que Dios ordena todas las cosas para el bien de los que lo aman esa frase también es como para memorizarla escribirla en la heladera cartelito un imán a la heladera Dios ordena todas las cosas para el bien de los que lo aman el honor y el deshonor ¿si? ¿a alguno de ustedes le gusta que le saquen el cuero? ¿eh? no, a nadie le gusta pero Dios puede permitir que alguien nos saque el cuero y eso es deshonor ¿eh? si tuviéramos que usar una frase más actual ¿y cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos saque el cuero? y bueno Dios puede permitir esa humillación para hacerme crecer en humildad porque tal vez yo soy un poco vanidoso tal vez soy demasiado cuidadoso de mi prestigio de mi imagen el cristiano debe tener prestigio es bueno que tenga prestigio pero a veces Dios permite que por algún motivo por una persona que tal vez no me quiere ese prestigio se vea debilitado lo acepto ¿eh? entonces solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para que somos creados eso es fuerte ¿eh? estamos en tiempo de adviento en tiempo del deseo de examinar nuestros deseos ¿y qué es lo que más deseo yo en mi vida? ¿y qué es lo que deseaba Jesús en su vida? la voluntad del padre eso es todo ¿sí? hay otra santa una beata que se llama Chiara Luce Badano no sé si alguno escuchó hablar de ella la jovencita murió a los 18 años de cáncer en el año 1990 muy reciente murió el 7 de octubre de 90 y dicen que ella cuando tuvo su cáncer se le iba cayendo el pelo ¿no? y cada vez que ella perdía un mechón de pelo una chica bonita linda le gustaba arreglarse ella decía si tú lo quieres Jesús yo también lo quiero si tú lo quieres Jesús yo también lo quiero bueno esa sola frase ¿no? y que ella lo decía en ese momento de su vida está santa ¿no? porque la conformidad con la voluntad de Dios en esa circunstancia realmente es un don del Espíritu Santo y un signo de estar muy unido de él ¿no? entonces indiferencia que es disponibilidad para Dios la libertad la podemos entender de dos maneras libertad de y libertad para yo descubro los efectos desordenados y trato de quitar los efectos desordenados libertad de me libero de eso que eran como cadenas como lazos que me mantenían atado pero soy libre para ¿para qué? para Dios para la gloria de Dios para hacer la voluntad de Dios es la actitud de Madre Teresa de Calcuta hace muchos años que no leo ahora el libro pero si alguno tiene oportunidad de leer un librito que se llama Ven, Sé, Mi Luz que es una recopilación de sus cartas y de su diario íntimo ¿no? donde se descubre a Madre Teresa de Calcuta como una gran mística porque Madre Teresa se hizo famosa en el mundo incluso fuera del ámbito de la iglesia católica por sus obras de caridad pero solamente después de su muerte se conoció la hondura de su unión con Dios y ella en el año 1941 si no me equivoco 1942 hizo un voto un voto privado ella se comprometió a no negarle nada a Jesús no negarle nada a Jesús que lo que Jesús le pidiera ella se comprometía a hacerlo bajo pena de pecado mortal o sea ella misma se puso como esa condición no negarle nada a Jesús un voto privado o sea era religiosa en la congregación de las hermanas de Loreto cuando Jesús se le empieza a revelar el día del llamado el día de la inspiración creo que 7 de septiembre de 1946 si no me equivoco le empieza a hablar en su interior en un viaje en tren y le empieza a pedir que abandone su congregación y que se vaya a ocupar de los más pobres de los pobres de los que estaban olvidados ellos no me aman porque no me conocen y Jesús dándose cuenta de que a ella le costaba mucho pensar en esto le dice ¿te negarás? Jesús le dice ¿no? ¿se ha enfriado tu amor? ya no me amas como antes ¿no? un poco haciéndole recordar este compromiso este voto que ella había hecho con tanta generosidad ¿no? y entonces madre Teresa ella escribe porque en el mismo momento que ella recibe todas estas locuciones al año más o menos que ya cesan estos mensajes estas palabras tan fuertes de Cristo madre Teresa entra en una noche oscura muy profunda que duró 50 años durante 50 años ella apenas experimenta alegría en la oración apenas experimenta alegría interior y dice que en muchos momentos de su vida y su servicio lo único que la sostuvo fue su promesa esa promesa que había hecho en el año creo que era 41 o 42 no le voy a negar nada a Jesús bueno eso es indiferencia decirle a Dios acá estoy que se haga tu voluntad ahí tienen una frase perdón otra característica justamente de San Ignacio es esto de el lo que más en latín es el magis lo que más deseando lo que más me conduce al fin cuando entonces yo puedo hacer opciones cuando yo tengo que decidir cuando yo tengo que elegir puedo tener opciones entre tres cosas buenas elegir la que más me conduce al fin la que más agrade a Dios este espíritu de magnanimidad de corazón generoso de liberalidad decíamos hoy es en el fondo salir del conformismo salir de esta visión minimalista del ser cristianos animarnos a soñar y a buscar la santidad bueno tienen varios textos bíblicos yo solamente les leo la frasecita principal pero este ejercicio ustedes lo pueden hacer acá el que quiere lo pueden hacer en Santísimo el que quiere o lo pueden hacer en su casa se llevan la fichita con la Biblia esta noche más tarde o mañana cuando se levantan se pueden levantar a las 6 por ahí tempranito tan fresco y hacer el ejercicio bueno cada uno sabe el joven rico ¿se acuerdan? este hombre tan virtuoso cumplía los mandamientos de su juventud y Jesús le pidió le pidió un poco más le dijo si quieres ser perfecto vende todo lo que tiene dalo a los pobres después ven y sígueme ¿y qué le pasó a este joven? era un buen tipo pero tenía un apego desordenado a las riquezas y dice que se fue triste ¿no? su apego eran los bienes materiales Lucas 22 ahí lo vemos a Jesús ¿no? Padre si es posible apartame este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya esa era la idea fija la obsesión de Jesús la voluntad del Padre bueno Job ¿no? ejemplo de desprendimiento y indiferencia ¿se acuerdan la historia de Job? tenía todo hijos campos éxito bueno una persona muy querida muy valorada entonces el demonio dice el texto le dijo a Dios ah sí pues Dios le dice has visto mi justo Job ¿sí? mi siervo Job entonces le dice el demonio sí dice ¿cómo no te va a servir si vos le das todo? pero ponelo a prueba a ver cómo te maldice ¿no? entonces Dios en el relato lo prueba primero muere en sus hijos le matan todos los animales y después se enferma se enferma Job ¿no? pero la frase que por ahí nos puede ayudar de Job porque después la pasó mal pero en el primer momento esta frase el Señor me lo dio el Señor me lo quitó bendito sea el nombre del Señor ese es un corazón desapegado tenía salud perdí la salud el Señor el Señor me la dio el Señor me la quitó bendito sea el nombre del Señor bueno la actitud de Abraham sal de tu tierra y ve a la tierra que te voy a mostrar indiferencia obediencia eso es lo que nos quiere mostrar San Ignacio y la hermosa frase de Filipenses 3 ¿no? todo lo considero basura con tal de alcanzar a Cristo ¿sí? es más largo el texto búsquenlo porque es hermoso dice San Pablo yo antes tenía un montón de cosas que consideraba valiosas pero de que encontré a Cristo todo lo considero basura todo lo que para mí era valioso ahora no vale nada al lado de él bueno terminamos con esta hermosa frase también de otra santa Santa Maravilla de Jesús lo que tú quieras como tú quieras cuando tú quieras se memoriza frase es fácil la frase pero nos lleva toda la vida decirla de verdad ¿no? a veces nosotros cuando venimos a misa cantamos por ejemplo estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir ¿eh? salimos a la misa y nos pasó algo que no teníamos previsto nos olvidamos de la letra de la canción ¿no? bueno pero a la vez esa canción es hermosa ¿no? estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea tú llámame a servir ¿eh? con la conciencia que somos frágiles pero la actitud del corazón nosotros sí la podemos pedir ¿eh? y cierro perdón que que agregue alguna frase más pero me gusta mucho esta tan hermosa de San Agustín cuando él experimentaba por un lado ese gran deseo de servir a Dios y su fragilidad dame lo que me pides y pídeme lo que quieras dame lo que me pides y pídeme lo que quieras y en el fondo ahí se unen los dos aspectos la voluntad humana pero sobre todo la esencial necesidad que tenemos de la gracia por eso dame lo que me pides y pídeme lo que quieras estamos por empezar el 2019 que lindo ¿no? dame lo que me pides en el 2019 y pídeme lo que quieras si tú lo quieres Jesús yo también lo quiero gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén bueno muchísimas gracias y